...respiran, después no pasan y por último exhalan, si pueden soplen para así soplar todos los vapores del alcohol, ¿saben? Antes decimos, subo a la toma, por supuesto, no tomo este tequila, nada me cuesta, destiendo el brazo, encojo el todo, ya salude todos, me lo chingó todo, me lo chingó todo, y la luz por su visita, acá está o me va, y recuerden la manera de ingenio, lo colocan en su boca, hacen un ingenio de 4 a 5 segundos, lo explican, después no pasan y por último exhalan, si pueden soplen para soplar todos los vapores del alcohol, ¿saben? Ahora vamos a pasar a la siguiente área, por favor, alguien aquí está un resto de vacuna, antes deciden el asunto. A ver, ahora sí, les dije que iba a haber unos pocos niños.